¿Qué es la matrícula de la educación pública? Las políticas educativas, sobre todo y desde el Estado, en todos los espacios que podamos hacerlo y sobre todo el nivel municipal que tiene mucho más cercanía incluso a veces, podamos generar estrategias políticas para que ese estudiante, bueno, se quede en la ciudad, pueda seguir estudiando, pueda seguir aportando a este proyecto de vida que es estudiar una carrera para quien así los han elegido. Así que estar cerca, acompañar desde diferentes lugares, a lo mejor no desde lo económico, pero sí desde otras cuestiones que hacen a ese estudiante porque, como decimos, el estudiante universitario, que en nuestro caso no solamente le atraviesan las cuestiones educativas, también las cuestiones deportivas, de familia, de trabajo, de salud. Y estar ahí con las políticas del Estado, en este caso municipal, cerca es muy importante en este contexto tan difícil para las familias y aún más para el estudiante universitario. ¿Cómo se genera ese trabajo articulado? Si se trabaja con las universidades, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el rol que cumplirían en ese trabajo en conjunto desde la agencia universitaria? Y bueno, ¿cuál es el presente de las universidades acá en Posadas puntualmente, teniendo en cuenta también el impacto ya económico? Así es, nosotros trabajamos en una línea que es, bueno, todo nuestro trabajo se basa en la articulación con las universidades. Muchas de las cosas que hacemos es gracias a ese trabajo articulado con las universidades y con los institutos de educación superior. En ese marco, por ejemplo, tenemos una línea que se llama Vida Universitaria, en donde acompañamos a este sujeto universitario de diferentes momentos de lo que atraviesa la vida universitaria. Justo ahora estamos iniciando con la convocatoria a los Juegos Deportivos Ciudad Universitaria, que fue una política que hicimos durante el primer año y que contribuye a esto, ¿no? A esa articulación, a esas políticas de acompañar al estudiante. Uno puede decir, bueno, el deporte tan importante para un estudiante, incluso, por ejemplo, hasta estudiantes que vienen de otras localidades, el sábado tienen una actividad deportiva para hacer, se juntan con sus compañeros, trabajan las cuestiones de equipo, y eso sin duda que fortalece en términos individuales y en términos colectivos también. Bueno, y todas estas otras líneas de acompañamiento más cercano, con talleres, con espacios de apoyo, es muy importante y vuelvo a decir, todo lo hacemos en el marco de esa articulación entre las universidades, los institutos de educación superior y el municipio. Desde la agencia universitaria, si las universidades, rectores, titulares, ¿cuáles son las principales quejas o demandas, vamos a decir, que presentan? Y bueno, de esa manera, ¿cómo ustedes trabajan, cómo gestionan eso? Bueno, nosotros, de hecho, tuvimos una reunión con todos los rectores y con todos los representantes de los institutos de educación superior a principio de año, participó también incluso el intendente, en donde hemos puesto a disposición todo este trabajo articulado y el interés que se tiene en trabajar en conjunto, y obviamente que ahí las demandas son comunes a las situaciones que nos atraviesan a todos, en cómo acompañar a ese estudiante, cómo generar que puedan ingresar a la universidad, pero que también se puedan sostener. Entonces, bueno, cómo aunamos ese esfuerzo en un contexto, como decimos, que por ahí es adverso a muchas cuestiones, y después cómo también acompañar a ese sistema universitario en otras cuestiones que hacen también a la tarea del municipio, y que ahí estamos muy cerca, en el acompañamiento en la infraestructura, en cómo acompañamos, no sé, todo lo que hace la planificación urbana alrededor de las universidades, que también la transitan y viven de manera diferente, así que bueno, estamos muy en articulación y fuimos tomando esas demandas y también convirtiéndolas en programas o en propuestas específicas de parte de las universidades. ¿Y en esa línea, un chico universitario, una chica universitaria que quiere acercarse, que quiere sumarse, quiere estudiar justamente, quiere acceder a asesoramiento, puede encontrarlo acá? Puede encontrarlo acá, nosotros tenemos un documento que es único en la región, que la verdad que estuvimos mirando y no hay otro, que se llama la guía del estudiante. En esta guía del estudiante están todas las carreras que se pueden estudiar en Posadas, está la descripción de cada una, está en dónde queda físicamente la universidad, y también hay un sector que incorporamos, que tiene que ver con el estudiante extranjero que viene a Posadas, qué cuestiones necesita saber y tener en cuenta, y también algunos tips a la hora de alquilar, nosotros también acompañamos ese proceso, es decir, bueno, si bien cada uno después lo va a hacer en función de sus posibilidades, hay ciertos tips que uno puede tener en cuenta al momento de alquilar y que esta es una información importante para el estudiante universitario. Y también otro apartado que agregamos a esta guía del estudiante es conocer algunos tips al momento de elegir una carrera, bueno, qué es una carrera de educación terciaria, qué es universitaria, qué es una licenciatura, qué es un profesorado, cuestiones a tener en cuenta al momento de encontrarse con ese mundo de alternativas académicas. Bueno, por último, con respecto a lo que nos concierne esta semana, que arrancamos con el paro docente universitario, cuál es la situación y, bueno, cuáles son las expectativas también de cara a lo que resta del año. Así es, el sistema público hoy se encuentra en alerta justamente por las políticas educativas a nivel nacional. Es importante que, como siempre, existan estas medidas también de concientización, de visibilización de lo que está pasando, porque no es nada más ni nada menos que presupuesto para la educación, siempre como un pilar muy fundamental en la sociedad, pero también paros que promueven la actividad. No son paros para simplemente un paro y que paró la actividad, sino que los docentes están en las universidades, están dando clases muchas veces incluso sin marcar o a través de otro sistema, pero con la conciencia de trabajar con los estudiantes, de trabajar una línea también que nos permita siempre seguir sosteniendo la educación, la educación superior y, sobre todo, de calidad para cada uno de quienes elijan ese camino de estudiar una carrera universitaria. Así que, bueno, también desde hoy, martes y miércoles, también hay algunas medidas de visibilización y de lucha que, obviamente, que acompañamos también. ¡Gracias!